¡Suscríbete al canal! 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 en frente. Enemigos a la zona. Enlaces enemigos en el radar. Avancen a los puntos marcados. Estén atentos por si aparece el Jedi Skywalker. Lo vieron cerca de donde están. Enemigos al frente. Desactivamos su enlace. Eviten cualquier intento de reactivación. Rivales hacia nuestra posición. Derrotamos a Skywalker. El enlace rebelde se ha desactivado. ¡Están apagando! ¡Bien! 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 Los rebeldes tienen el control de la estación de enlace. Deben inutilizarla para detener un ataque de bombarderos a la Y. ¡Cuidado! ¡Hay enemigos! El enlace rebelde está desactivado. Procedan según las órdenes. ¡Cuidado con las unidades enemigas! ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡No te esperes! Enemigos en la zona 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 Enemigos en la zona